Pierro, primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso, dice. Pierro, primo, bájese ya del Zurito, ya se chingó mucho ese polveto, bendito pa' la nariz, la misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no venga miedo. Viejo, el pan que ya no siempre el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar, escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de tronar, pegamos ropa. Lo siento, nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el pie, los delastas me bocearon fuertemente, y que todos no se asusten, la neta, cremos con que. Parecía, dulcería, marinera, nos caían y las balas, como dulces, van a volar en contra mía. Cuánto quieres pa' que me quites de ciego, saca el huevo, saca el feria del perico, ya se nos va por ahí. No me pesa pa' pincharles a sus ratas, desechables una ronda. Que con los piñales a papas hay bufes, a usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear. Yo le ayudo, a usted me ayuda, y si le gusta lo siente, no me siente. El sargento dijo la gente de huevos, la neta, mi chaval, con eso me gusta pelear. Y si te gusta, si pasamos de los mismos, no pate, si le doy power, no tenemos que arreglar. Parecía, dulcería, marinera, nos caían y las balas, como dulces, van a volar en contra mía. Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo. Así nomás, el perro se puede. Quiero hablar con el encargado. De poca edad, pero bien listo, porque la verdad, siempre persisto pa' grande llegar. En mi cabeza siempre mi papá, saludos pa' el bosque, está junto a Dios. En mi cabeza lo que me enseñó, sigo bien trucha haciendo negocios. Allá por Amsterdam la muevo yo, y metemos gol en la sabenteción. Ahí va una clave para el que sabe, de su vida nos llevamos postre. Un plan de situación, no mi parche, me prevese, ¿qué le parece? Si se corona, pues ya me enfiesté. Como se dice, mi guagua, vale pues. Ahí va una onza de rosa pastel. Ese parche y dime qué bloques. Las avionetas llevan el mandado, como si fuéramos supermercado. El viejo lobo, mi padrino, foca. Ahí va el saludón para el señorón. Hasta el pueblo. Y allá en la selva del Amazonas, Santa Ita conocí, yo mucho le aprendí. Y a esa persona, muy importante, que va al lado de mi papaya, que está aquí. La mente piensa, no tiene ciencia, hace rasgos, salve negocios, anda al cielo. Y con paciencia, con mucha fuerza, pues ya las detone, pues ya las corone. De poca edad, pero bien listo, porque la verdad, siempre persisto pa' grande llegar. En mi cabeza, siempre mi papá. Saludos pa'l voz, a esta punto adiós. En mi cabeza, lo que él me enseñó, sigo bien rocha haciendo negocios. Allá por Amsterdam la muevo yo, y me temo el gol, ya saben que yo, ya saben que yo. En mi cabeza, lo que él me enseñó, ya saben que yo, ya saben que yo, ya saben que yo, ya saben que yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!